Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa de las 500 millas de Indianapolis versión número 108 2024, bueno, como sabemos el próximo domingo 26 de mayo de este 2024 se van a disputar se va a disputar precisamente la versión 108 de las 500 millas de Indianapolis y bueno, como todos sabemos será como siempre en el mes de mayo, siempre ha sido cada año en el mes de mayo salvo en la temporada 2020 de la IndyCar que como sabemos se disputó en agosto y fue precisamente marcada por la pandemia que afectó a todo el mundo y bueno, de hecho como todos sabemos las 500 millas de Indianapolis es la competencia de automovilismo más antigua del mundo, recordemos que su primera versión fue en el año 1911 y ha pasado, ya ha estado presente en diversas categorías por ejemplo en la kart, la IndyCar también, por ejemplo también en otras antiguas categorías de Estados Unidos y también como todos sabemos en los años 1950 formó parte del campeonato de la Fórmula 1 pero con muy pocos pilotos de la máxima categoría y bueno de hecho favorito para estas 500 millas de Indianapolis, bueno en realidad no tengo un favorito en realidad para las 500 millas de Indianapolis pero para un futuro tendría como favorito al español oriundo de Asturias Fernando Alonso para que vuelva después de su segunda etapa de la Fórmula 1 para que vuelva a luchar por ganar las 500 millas de Indianapolis y ser así el segundo piloto de la historia del automovilismo en obtener la triple corona y bueno así que espero que estas 500 millas de Indianapolis de este año 1024 sean bastante emocionantes y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao